Neo Vida. Nuestra misión es brindar la mejor solución a las necesidades de salud de las personas a través de un servicio integral de variada complejidad, con respeto, compromiso y honestidad, prestando una atención de calidad, con moderna tecnología y personal altamente calificado. Para esto contamos con centros médicos, centros dentales, laboratorio clínico y laboratorio de ensayos. Actualmente nos podrá encontrar en las comunas de Ñuñoa, Baipú, Puente Alto y Macurdo.